Hola mis aprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y esto es aprendiendo desde casa.com En el video del día de hoy vamos a aprender a preparar ajos molidos de la forma natural. Anteriormente confieso que compraba los ajos molidos en el supermercado y la verdad que el sabor no era el mismo y las comidas variaban un poco y bueno, me enseñaron a preparar los ajos molidos de la forma natural así que en este video te lo comparto y verán lo fácil que es de hacer y envasar también así que espero que este video les sea de utilidad. Entonces empezamos y nos vamos para la cocina. Para preparar nuestros ajos molidos necesitaremos ajos, yo he comprado un cuarto de kilo de ajos enteros también frascos de vidrio para poder almacenar nuestros ajos molidos sal al gusto, aceite, yo voy a utilizar aceite de girasol y nuestra licuadora yo he dejado remojando los ajos desde la noche anterior en un recipiente con agua para que así la cáscara se ablande y sea mucho más fácil y rápido poder pelar cada uno de los dientes de ajos entonces de esta manera es mucho más práctico entonces terminamos acá de retirar todas las cáscaras de nuestros ajos ok y ya lo tenemos y vamos a limpiar acá los ajos y para esto voy a cortarlo acá esta cabecita así como te muestro cortamos cada uno de los dientes de ajos y ya tengo limpio todos mis dientes de ajos y miren para un cuarto salió bastante para un cuarto de kilo y vamos a colocarlo en la licuadora y voy a utilizar aceite de girasol porque es mucho más natural y no voy a utilizar agua ok no utilizo agua porque así con el aceite se conserva mucho más tiempo y el sabor también es más agradable entonces colocamos sal al gusto ok y empezamos a licuar un par de minutos si está muy espeso simplemente colocamos un poco más de aceite entonces ya lo tengo acá y miren esto miren la consistencia la consistencia está súper y con el aceite se conserva mucho mejor y dura más tiempo como les mencionaba no utilizo agua porque también al momento de freír evitamos que nos salpique todo a la cara entonces con el aceite queda muy bien acá ya terminó desconectamos y ahora para conservar nuestros ajos molidos simplemente los colocamos en unos recipientes de vidrio yo lo hago de esta manera y así lo llevo lo tapamos y lo llevo al refrigerador y esto me dura aproximadamente un par de semanas y el sabor se conserva muy bien y es mucho más natural y obviamente sin químicos y bueno chicos en este video aprendimos a preparar los ajos molidos que siempre son de utilidad porque podemos preparar muchos, muchos, muchos platos con estos ajos porque la comida peruana siempre se prepara con ajos molidos y los usamos para todo y bueno ya aprendimos a hacerlo de la forma natural así que espero les haya gustado y que este video les haya sido de utilidad yo me despido hasta un próximo video yo soy Karina y esto es aprendiendodesdecasa.com nosotros nos vemos en un próximo video chao chao